Estamos en comunicación con Nicole Zapata, ella es precandidata a intendente por Malvinas Argentina y la tenemos en comunicación. ¿Cómo estás, Nicole? Hola, buenas noches. Mucho gusto, encantado de la entrevista. Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por atenderme, gracias por atenderme. Pero tenés una historia muy rica, por eso me comuniqué con vos y el contacto para que salgas, porque venís laburando de lo social, te involucrás mucho con el pueblo, con la gente, y ahora decidiste enfocarte desde otro punto de vista, de otro lugar, para meterte más en lo social, me imagino. Claro, totalmente. Yo de los 17 años que trabajo haciendo ayuda social, hoy en día hace 8 años vendría a Cersa, hoy en día la misma situación del país amerita que encabeza una lista. Hay mucha demanda acá en lo que tenemos la seguridad, la salud, la emergencia alimentaria, y a las personas con discapacidad, las infraestructuras y todo demás, que me cansaría de nombrarte todos los proyectos que tenemos para llevar adelante una linda gestión y para cambiar la realidad acá de los vecinos de Malvinas Argentina, obviamente. ¿Estás en la lista de Guillermo Moreno? Estoy en la lista de Guillermo Moreno. Bueno, la verdad que me sumé, me sumé a su gestión porque fue el único que me convenció, fue el único que nos trajo un proyecto a país, y creo y confío plenamente que tenemos que volver a la década ganada. Vos fíjate que un gobierno que ambré al pueblo no es seronista. El gobierno que tenemos hoy en día peronista no es. Y el único peronista que nos queda es Guillermo Moreno. El miércoles justamente estuve en uno de los actos que encabezaba a Guillermo Moreno ahí en la sede de la calle Montevideo. No sé si estabas presente. No, no, no estuve presente por temas de trabajo, obviamente que estamos a full con la campaña acá en Malvinas y no nos fuimos a ser presentes. Claro. A mí me gustaría saber, vos que venís desde lo social, ¿no? En Malvinas Argentina, como en otros distritos, el tema de los comedores, ¿ha crecido en este último tiempo? ¿En estos últimos 3, 4 años? Mirá, tenemos una demanda de gente impresionante. Fue un incremento muy bárbaro. Después de la pandemia creció aún más. Y vos fíjate que no tenemos ayuda de la parte del Estado, no tenemos ninguna ayuda. ¿Por qué no le llega la ayuda del Estado? Pero, ¿quién está hoy como intendente de Malvinas Argentina? Perdón, Leona Arvini dejó como interina a Noelia Correa. Ah, ok. ¿Y por qué no le llega la ayuda? Sinceramente, cuando vos vas a hablar, lo primero que te dicen es que la parte municipal no recibe ayuda y demás. Los únicos que están acomodados ahí son los punteros políticos, como quien diría, esos son los únicos que te pueden recibir una ayuda, pero las personas que, la verdad, venimos laburando día a día, o sea, le estamos agarrando un trabajo inmenso, porque hay personas que, en verdad, están mal, todo por la gestión que está, ¿sí? Ahora, vos que te involucrás en lo social, ¿le estás haciendo el caldo gordo al intendente que está hoy? ¿Le estás solucionando lo quilombo? Exactamente. Y bueno, pero, a ver, yo no digo de abandonar lo social, ¿no? Pero, ¿cómo lo manejas eso? Porque ahora vos te precandidateás para intendente y tenés que bajar al barrio. ¿Como tu nombre, como Guillermo Moreno, con la lista, o para el que está de turno hoy? ¿Cómo, cómo? No tenés la última parte. Vos bajás al barrio hoy. Sí. Como Nicole Zapata, precandidata a intendente. ¿La ayuda es tuya o es de la intendencia? No, es mía, obviamente. Ok. Con medios propios. Exactamente. Yo me la paso laburando y vos fijate que esto, que yo me involucré en este quilombo, porque la verdad que lo que es política es un quilombo enorme, ¿sí? Pero, bueno, yo estoy cansada. Estoy cansada, sinceramente, como vecina de Malvinas. Ayer tuvimos una situación que valgueron a un chico por robarle el celular. Sí, de 13 años salió. Ayer, ¿no fue? Sí. Vos fijate la inseguridad que tenemos, y creo que esto pasa en todos lados. Los pibes están muy comidos por lo que es el paco, toda la droga. Hacen cualquier cosa. Ahora no podés mandar a tu hijo a comprar pan porque te lo pueden cagar matando, ¿entendés? Está bien, pero vos, ¿qué propones para todo esto? ¿Cuál sería desde tu función, no? Sí, no, yo lo que necesito, lo que necesito, y necesito revertir, que lo tengo en proyecto, que yo a la gente se lo voy comentando, el tema de la seguridad, necesitamos ponernos firmes con esto. Necesitamos sí o sí que estén 24-7 a disposición de la gente, poner cámaras. Por eso digo, ¿cuál sería la solución? ¿Crees que con las cámaras? No, no, no creo que con las cámaras, sino que ser un poco más estricto con lo que vendría a ser los móviles policiales. Porque vos fijate que los ves padeando, los ves tomando mate, acá al frente siempre pasan móviles, se quedan ahí, siendo de cagú, a otra cuadra te cagan ospanando. Está bien, pero la prevención, poner móviles en la calle, hacer la cuadrícula es prevención. 24-7 en donde, que vayan, no, está bien, pero escuchá. Sase por calle y que se pongan en empatía con el pueblo, porque... No, está bien, Nicole, pero digo, una cosa es prevención, hacer la cuadrícula, y otra cosa es accionar sobre la delincuencia. Sí, sí. Entonces vos tenés que tener una estructura, una estructura a nivel judicial, fiscal, involucrada en tratar de que esto salga, o sea, haya allanamiento, con lo que vaya pidiendo la policía, que le den un poco más de poder al policía sin el extremo, porque sabemos que acá la policía si la dejás hace desastre, pero bueno. Entonces digo, hay una estructura que se puede ir manejando, pero para eso tenés que ponerte de acuerdo, con fiscales, con jueces, con un montón de gente, con los comisarios, no sé si después los van a cambiar o no, porque viste que te los cambian cada rato, con los comisarios, con la cuadrícula, con la local, tenés que hacer un laburo grande, Nicole. Sí, pero la verdad que a mí no me importaría hacer un laburo muy grande, nos damos mejor seguridad, ¿entendés? Y yo me quiero poner a la par de todos los vecinos, no inaugurarte 20 móviles, y que mañana te caen matando, ¿entendés? Y esos 20 móviles, esos 20 móviles que te inauguro, no están en la calle funcionando. Pero ¿por qué no están en la calle? Nos tenemos que poner a la par con la justicia, a hablar con quien fuese, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer porque tenemos que estar a disposición del pueblo. Fíjate que todos los funcionarios públicos que están hoy en día, no tienen empatía con el pueblo porque no viven, no son vecinos de Malvinas, te viven en el country, y eso lo sabemos perfectamente acá. El ciudadano de a pie en Malvinas, Argentina, ¿qué te pide? ¿Cómo se te entrecorta? El ciudadano de a pie en Malvinas, Argentina, ¿qué es lo que pide? ¿Qué es lo que reclama? Siempre son las mismas problemáticas. El tema de la seguridad, la salud, que es algo muy fuerte acá. Acá tenemos la salud que vos fijate que te cobran un bono para atenderte, te dan, si estás mal, te dan un turno de acá a tres meses, a cinco meses, necesitamos cambiar eso, necesitamos que se exucidie el pago del bono de Malvinas, dar mejor paga al personal sanitario, sí. Fíjate que tienen una mala paga y obviamente que va a ser el maltrato a las personas que se van a atender. Mirá, la problemática viene desde arriba hacia abajo, es una pirámide que esto no va a terminar fácil, pero yo creo que vengo bregando por el tema de los mejores sueldos al maestro, fundamental, al profesor, al maestro, al profesor, que te va a formar para médico, policía, abogado, lo que vos quieras. Ese es el que tiene que estar bien pago. Salud y seguridad. ¿Sí? Hoy, si no tenés una policía bien paga, lo más probable es que no ponga el pecho por vos, ¿eh? No, no, totalmente. No, a veces por vocación lo ponen, ¿eh? Pero no tenemos las herramientas. A ver, yo creo que vos decís, sí, está bien, que recorra y todo eso, pero cuando te supera una jurisdicción tan grande como la que vos tenés en Malvinas, yo no sé cuántos policías puede haber como para cubrir toda una zona con la, digamos, se me fueron las palabras, con la proximidad de estar todo el tiempo recorriendo, ¿no? ¿Se entiende cuál es la pregunta? Sí, me mareaste. ¿Cuántos móviles tiene hoy Malvinas Argentina? Más fácil. Claro. ¿Cuántos móviles? No sé, ¿sabés más o menos cuántos móviles tiene hoy Malvinas Argentina para hacer el recorrido de la cuadrícula? Son bastantes, son muchos. ¿Y vos creés que pueden cubrir para la población que hay en el partido? Yo creo que sí. Yo creo que no. Yo te aseguro que no. Los llamamos, creo que tendrán que estar en menos de cinco minutos. No, no, yo te aseguro que no. Es un partido demasiado grande y a riesgo de equivocarme, no cubrís. Tenés que ver cuántos patrulleros realmente están en condiciones de recorrer. ¿Con cuánto policía contás para cubrir? Porque vos no tenés un policía por esquina, claramente. No, y otra cosa. Un policía te labura ocho horas. Claro. Si vas a meter la adicional, la adicional, la adicional, él no duerme, no rinde. Está cansado, no rinde. Sí, igual vamos a lo primordial que es la paga que tienen todos ellos. ¿Te puedo decir cuál es la solución humildemente? Sí. Que lo detengas y no salgan. Si vos le abrís las puertas, salen. Eso de decir, ay, quiero un policía en cada esquina. Sabemos muy bien que la cantidad de policías que hay no alcanza para cubrir todas las esquinas, claramente. Entonces, me parece a mí, ¿no? Cortémosla con eso de, ay, quiero... No, a ver, vamos con las herramientas que tenemos. Y las herramientas que tenemos es, cometió un delito adentro. Esto de sacarlos y que entren por una puerta y salgan por la otra, porque vos fijate que todas las personas que fueron detenidas, todas tienen antecedentes. Entonces, terminemos con el cuento de la policía mala y fijémonos qué pasan con las leyes, qué pasan con los que tienen que estar adentro, que están saliendo por otra puerta, qué pasa con un código que no acompaña, que quedó obsoleto. Vos fijate que también esto, yo concuerdo plenamente con lo que estás diciendo y también, fíjate que los menores que cometen delitos te dicen que los meten presos a los 18 años y no es verdad. ¿Sabés cuántos pibes? Ayer estuve hablando porque la verdad que me dolió tanto lo que le pasó a ese chico, me dolió tanto, pero no... Eso no lo utilizo ni como campaña, ni como nada, sino que el simple hecho de que yo trabajé con chicos hace 8 años, me duele, me duele porque yo tenía a mi hermanito que lastimosamente falleció por temas de salud y me duele ver que le pase eso a una criatura y si los pibes son menores, lastimosamente, no sé, los meteremos en algún lado y después va a preso, tiene que cumplir su sentencia. Sí, pero para eso tenés que tener un montón de acuerdos. ¿Qué dice Guillermo Moreno cuando le planteás esto? Guillermo Moreno me dice, mirá, piba, que a vos que él me dice así, ¿viste? Sí, sí, lo conozco bien, sí. Vos fijate, andá hablando con los vecinos, él me había dicho la primera vez, fijate qué es lo que necesitan los vecinos, vamos articulando con esto, y yo ya sé lo que necesita el vecino, le digo. ¿Qué es lo que te pide el vecino? A ver, salís vos a la calle, ¿qué es lo que te piden en primera instancia? Aparte de la inseguridad que dijiste recién, ¿eh? Salud, seguridad y salud, aparte de eso. Después también meter lo que es la emergencia alimentaria, vos fijate que la emergencia alimentaria acá en Malvina tenemos muchos, muchos comedores comunitarios y sé que eso es algo fundamental, trabajar con ellos, basta de que yo a mi comedor lo tengo sentado municipalmente, municipalmente y lastimosamente no tengo ayuda de nada y si me dan una bolsa de mercadería te dicen que te la da camionero, entonces laburar, articular con ellos, trabajar, mover cielo y rama para que la gente pueda comer, tener una buena gestión después con el tema de la discapacidad, vos fijate que los tenemos invisibilizados a los chicos. Tenemos un proyecto donde queremos poner en el centro todas las personas con discapacidad, darle contención a la familia porque vos fijate que la familia no está preparada para tener una persona con discapacidad. A nosotros nos pasó que mi hermanito tenía distrofia muscular y era muy doloroso pasar toda esa situación y a nosotros nadie nos contenía. Y yo creo que acá todos los vecinos los vecinos que tienen hijos chicos discapacitados necesitan contención. Porque la verdad que les duele tanto ver que el chico no puede hacer esto porque se siente... ¿Cómo lo podría decir? No encontraría la palabra porque la verdad que no quiero ser... Sí, no sé grosera. Escuchame, ¿qué chances tenés de ganar la intendencia? ¿Cómo? ¿Qué chances tenés de ganar la intendencia? ¿Hiciste un testeo? ¿Y chances? Mirá, chances... Yo me tengo toda la fe. Yo me tengo toda la fe y sé que si no lo logramos ahora voy a trabajar fuertemente para que dentro de los próximos cuatro años se pueda lograr. Yo no me doy por rendida. No me doy por rendida. Y cuando me propongo algo que quiero cambiar sí o sí lo hago. Hoy tengo 25 años que la gente que está al lado mío cree plenamente en lo que le digo. Así que no sé. Mirá, fíjate que acá en Malvinas están todos comprados. Bueno, tratá de que eso cambie. Pero ¿son de la idea de que gana gestión el que pierda compañía? Si podemos trabajar articuladamente codo a codo yo no tengo ni un drama. Perfecto. Yo no tengo ni un drama siempre y cuando se trabaje para el vecino para el vecino y para el pueblo mismo. Necesitamos un cambio y yo confío plenamente que el que esté comandando tiene que hacer un cambio y le vamos a hacer llegar las propuestas le vamos a hacer llegar los proyectos que tenemos. Contá con este programa para lo que necesites tanto vos como Guillermo ya le mandé a Guillermo le mandé a la secretaria para que lo quiera. A ver si lo podemos tener y si no gestionalo vos. Y si no bueno lo podemos hacer en un momento dado en la oficina de Guillermo cualquier lado una nota. ¿Qué te iba a decir? Lo mejor ¿cómo te sigue la gente en las redes Nicole? La verdad que me olvidé porque encima cambié porque le cambié el asunto ahí te lo digo. A ver ¿Nicole Zapata es? Sí Nicole Zapata guión bajo P y B B corta O sea Nicole Zapata guión bajo Sí P y B Principios y Valores quiere decir Ah el partido Claro Ok Ok Bueno lo mejor vamos a estar en contacto vamos a seguirte la campaña y contá con este humilde programa para difundir lo que vos quieras reclamar y putear a quien vos quieras Dale Dale Muchísimas gracias y bueno lo único que te digo es que tendríamos que pensar bien a la hora de votar porque Aparte del DNI vamos a llevar el cerebro Exactamente Exactamente porque vos fíjate que hay muchos chicos que hoy en día dejan la educación por ir a a vender tortillas venden lo que fuese para poder sustentar a sus familias así que creo que no solamente pasa con los chicos sino con los abuelos y con todos tenemos que cambiar la realidad de la patria así que lo mejor para todos y pensemos muy bien para vos también y nada vamos a estar en contacto en futuros programas Dale muchísimas gracias le mando un saludo enorme un abrazo gracias por estar ¿te parece Luis ir a una un saludo enorme